Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Café Yaguar. Bueno, perdón por atrasarme, pero ya ni voy a pedir perdón. Entonces, vamos, quiero platicar del curso y ya ni siquiera pude poner derecha esa diapositiva, pero bueno, yo creo que lo pueden leer mirando así. Sí, entonces, este, pero aquí lo importante es desde dónde estamos o desde, no sólo desde la permacultura, sino desde la resiliencia y la regeneración y transitar a nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, que vamos a ofrecer un curso de hortalizas orgánicas para que ustedes puedan producir alimento en su jardín. Una cama de hortalizas orgánicas puede medir ocho por uno veinte. Es el sistema en el que necesitamos menos, menos recursos para poder tener alimento. O sea, es el sistema más regenerativo, con menor huella ecológica, pero necesitamos suelo. Entonces, eso igual y se complica para los que viven en departamentos y cosas así donde no tenemos ni siquiera un jardín. Entonces, bueno, eso hay que entenderlo. Necesitamos un suelo. O sea, es el sistema más económico para producir alimento y el cual vamos a producir más alimento por espacio, pero necesitamos un suelo. Que ahí, que es la parte que quiero platicar antes. A ver, ahorita lo que está sucediendo, las circunstancias externas que no nos deben de definir, pero sí nos afectan. Pues bueno, va a empezar una carestía real o artificial de alimentos. Van a subir de precio. Aunque desde antes yo creo que deberíamos estar ocupados de producir nuestros alimentos por el hecho de ser resilientes, por ser responsables, como lo he dicho otras veces, ¿no? De poder responder ante las situaciones y de eso se trata. O sea, las situaciones cada vez nos van a poner más a prueba. Sí, cada vez van a suceder más cosas. Puedes bajar un poquito al... que nos van a hacer que estemos en un... todo es perfecto. Entonces, van a suceder cosas que nos van a hacer salir de nuestra zona de confort. ¿Para qué? Pues para trabajarnos, para afinarnos, para llegar a un nivel más alto de conciencia. Esa es la idea, ¿no? Entonces, van a subir de precio los alimentos, van a empezar a suceder cosas que ya están sucediendo en otros lugares, lugares donde no hay harina, bueno. Pero bueno, independientemente de eso, la cosa es nosotros, nosotros somos resilientes ante esta y cualquier otra circunstancia. Y ahí yo les diría, porque si nosotros necesitamos tal cosa, entonces yo voy a responder porque necesito. Y ahí iría yo más lejos. ¿Somos adictos? ¿A qué somos adictos, no? Entonces, bueno, ahí yo podría decir que somos adictos a harinas, ¿no? Somos, me incluyo. ¿Sí? ¿Es necesaria comer harinas? Bueno, eso sería lo primero. Primero me observo, veo dónde ando perdiendo mi energía. Si yo quiero seguir comiendo harinas, si yo quiero seguir comiendo carne, pero yo quiero ser autosuficiente, pues ¿cuánto necesito? ¿Cuánto de mi tiempo se le voy a dedicar? ¿O voy a seguir en el sistema ganando dinero para que alguien más lo haga? Bueno, eso sería lo primero, pero eso es más, eso es más importante. O sea, yo observarme, darme cuenta de cómo vivo, qué es lo que necesito y qué es lo que necesito realmente. Y nos vamos a dar cuenta que necesitamos muy poco, porque de hecho la mayoría de las cosas que creemos que necesitamos no nos llevan a un nivel alto de conciencia, se nos llevan a un nivel bajo de conciencia. Bueno, cerrando esta parte que da para mucho y otra vez que siento que es lo más importante, vamos a ofrecer el curso del cultivo biointensivo, hortalizas orgánicas familiares. Como ya les dije, necesitan un suelo, ¿sí? Está el sistema Square Food Garden que lo podemos hacer en azoteas, esa es otra cosa. Este es el sistema biointensivo, que son camas elevadas, elevadas porque se aflojan, pero sobre el suelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en ese curso? Preparación profunda del suelo, justo eso. ¿Cómo vamos a mejorar ese suelo? ¿Para qué? Para que podamos meter más plantas en menos espacio. Entonces, vamos a hacer la excavación, la doble excavación famosa del sistema biointensivo, que digamos es lo más conocido de este sistema. Se va a hacer, físicamente se va a hacer. Luego, uso de la composta. Aquí es ese, el otro eslabón que yo creo que es súper importante. Vean los videos que yo creo que un día voy a afinar esos videos de ecualfabetización básica. ¿Cómo es que se formó la vida en el planeta? ¿Cómo es que todos los seres vivos forman parte de la vida y todos reintegran sus residuos a la naturaleza, menos el ser humano? Entonces, esta parte de composta es súper necesario, porque si nosotros nos seguimos dedicando a tomar de la naturaleza y volverlo basura, eso es insustentable. Entonces, es súper importante que nosotros pensemos en regresarle a la tierra lo que le estamos tomando y por eso es súper importante entender lo de la composta y visualizar nosotros sembrar para tener composta. Y ahí rápidamente les digo, es amarillo y verde, carbono y nitrógeno. Necesitamos para tener una composta balanceada. Luego, uso de semilleros. ¿Por qué? Porque ahí entra lo de la impecabilidad. Si yo hago semilleros, aseguro la cantidad de siembra y eficientizo el uso de recursos, agua sobre todo, pero también tiempo, energía, tierra, composto, etc. Entonces, mucha gente dice, no es que qué flojera primero hacer plántulas para luego trasplantarlas. Pero si uno hace, si lo hago o no lo hago, nos damos cuenta de que además de no desperdiciar espacio y materiales y demás, al final de la historia nuestro esfuerzo va a tener mejores resultados si hago semilleros, a pesar de que al parecer estamos duplicando tareas. Luego, siembra cercana, que eso es, por eso es la preparación de la cama elevada. Aflojamos la tierra para poder meter plantas más juntas porque como el suelo está suelto, pueden ir las raíces más pegadas. Asociación de cultivos. Vamos a ver que el sistema tiene tres, dividen tres en las que toman, las que dan y las que ni fun y fan. Entonces, hay que irla rotando para no desgastar nuestro suelo. Entonces, qué plantas son las que me dan, las leguminosas, qué plantas son las que toman, las que crecen los frutos arriba del suelo y las que ni fun y fan como las zanahorias. Luego, cultivo de composta, como les digo, es, bueno, uso de la composta. Entonces, en el dos es cómo se hacen las compostas, ¿no? Cómo son las capas de amarillo, verde y tierra negra, donde están los bichos. Luego, cultivo de compostas es, yo desde que estoy planeando mi siembra, sembrar para yo poder hacer compostas. O sea, no pensar nada más lo que yo me voy a comer, sino lo que voy a necesitar para hacer mis compostas. Luego, cultivo de dieta, que ya es otro tema. Pero bueno, yo voy a enseñar el sistema tal cual como es, ¿no? Entonces, yo creo que necesito ciertos productos, pues entonces tengo que programar esos productos. Yo necesito ciertas calorías, ¿no? Si yo creo que necesito cierta cantidad de calorías, pues hay que sembrarlas para ser autosuficiente. Este sistema es un sistema en el cual uno puede ser completamente autosuficiente en alimento. Uso de semillas criollas porque son más vigorosas, porque son locales, porque uno mismo las produce. Entonces, uno siembra, luego cosecha las semillas y uno se vuelve autosuficiente o responsable, poder responder. Integración de todos los principios. El 10 es muy importante. El sistema biointensivo, el cupo, sí, el sistema del cultivo biointensivo o el método, es hacer todos esos puntos. Porque si no hacemos alguno de esos puntos, pues no es el sistema, no es el método de cultivo biointensivo. ¿Ok? Entonces, bueno, es lo que quería comentar. Es un curso que, aunque Gran Catequio se dedica más a la visión general, a los patrones y a tener un proyecto de permacultura bien hecho, bueno, este es un curso que yo he visto que la gente está interesada porque ya quiere, porque ya ven la situación y quieren ellos involucrarse, ustedes quieren involucrarse en la producción de alimentos y aparte, pues con mucha razón y con mucha lógica, pues de entrada porque lo que nos venden no es saludable. No, no es saludable. Va en contra de nuestra salud. O sea, es chistoso, pero la alimentación, en vez de ir a favor de nuestra salud, va en contra de nuestra salud. Entonces, bueno, saber que lo que yo siembro sí es sano, que sí es orgánico, que no tiene fertilizantes químicos, que no tiene venenos. O sea, desgraciadamente es el problema, que tiene residuos de venenos en nuestro alimento. Entonces, bueno, eso ya es algo súper importante. Entonces, por eso, independientemente de que tengan un proyecto de permacultura y los que tengan un proyecto de permacultura, pues bueno, esta parte es súper importante, ¿no? Y aparte, el tener una hortaliza, yo les recomendaría hacerlo lo más pequeño, lo más chiquito y lo más seguro, que yo siempre digo que son los rábanos de tener. ¿Por qué? Para que ustedes mentalmente ya digan, sí es posible, ¿sí? Porque si ustedes dicen, no, está difícil, es que cómo voy a aprender, no sé qué, a mí no se me da, porque también es eso. Es que a mí no se me da la siembra, yo no tengo buena mano. Bueno, pues ahora sí, porque todo es mente. Entonces, si uno decreta, pues así va a ser. Entonces, la idea es que no, que sí nosotros podamos producir nuestros alimentos y que veamos y que logremos los alimentos. Y entonces entramos al ciclo de vida. Es algo muy sutil, pero entramos a entender desde una semilla, desde que necesita humedad, que necesita calor, que necesita cuidado, y luego cuánto tiempo tarda en germinar, y luego ya qué aparece, qué onda, y luego el deshielo. O sea, todo el proceso de la vida, o sea, independientemente de que sea una producción de alimentos, de que sean hortalizas, reconectarnos a eso, es, yo diría, básico, indispensable para este camino hacia nosotros mismos, hacia ese recordarnos, a ese regresar a nuestro corazón. Entonces, bueno, por eso es súper importante este curso, independientemente de todo el marco de lo que es la permacultura, que es lo que enseñamos en nosotros. Sobre todo en el Diplomado de Permacultura. Y también para el Diplomado de Bioconstrucción, pues este tema es muy, muy importante. Pues bueno, aquí está esta información, y nos seguiremos viendo, posiblemente esta misma semana, con algún otro tema. Si algo les interesa, díganme. Salió el programa de Panorama Inmobiliario, muy bueno, muy interesante. como apareció, pues, en un programa que se trata de, pues sí, de eso, de inmobiliario muy urbano, y como estos temas, pues, llamaron mucho la atención, de la permacultura, de la bioconstrucción, pero más que eso, del de vivir de otra manera. Entonces, eso está muy padre. Véanlo, coméntenlo, entre más lo vean y lo comenten, posiblemente nos den un espacio más seguido, en ese programa, en ese canal. Y pues bueno, eso es todo, y seguro nos seguimos viendo. Muchas gracias.